La comunicación, la confianza y la química son aspectos bien importantes en las relaciones de pareja, pero si hay algo que no debe faltar es la empatía. En palabras sencillas, eso es ponerse en el lugar del otro, conocer sus necesidades y también sus deseos. La inflexibilidad o la incapacidad de ver el punto de vista de la pareja puede desencadenar serios problemas. Está con nosotros la psicóloga Tatiana Carrillo para hablarnos de las parejas inflexibles, cuáles son sus características, qué hacer si yo descubro que soy una persona inflexible, cómo puedo mejorar esa actitud y qué hacer si mi pareja es inflexible. Así que muchísimas gracias Tatiana por estar con nosotros. Hola, ¿cómo estás Randall? Bien, por dicho, ¿usted? Muy bien, muy contenta porque hace un tiempo estuvimos hablando sobre niños, ¿verdad? Entonces creo que esta segunda parte nos va a ayudar un poco porque a veces los papás dicen ¿de dónde salen los niños inflexibles? Bueno, es que a veces hay sistemas familiares, ¿verdad? Que son también inflexibles, ¿verdad? Claro. Bueno, recordemos un poquito, ¿cómo podríamos identificar o definir, digamos, a una pareja inflexible? Una persona, bueno, habíamos hablado que la flexibilidad cognitiva es una función ejecutiva. Todas las personas tenemos la capacidad de desarrollarla, ¿verdad? Es algo con lo que nosotros nacemos y tenemos esta posibilidad de irla desarrollando desde que somos niños, ¿verdad? Entonces tiene que ver con esta capacidad que yo tengo para poder adaptarme, para poder ajustarme a cambios, ¿verdad? Ante situaciones que están fuera de mi control, cosas que pasan de pronto, ¿verdad? Y que yo entonces tengo que ver cómo me ajusto, cómo me acomodo a esta situación. Y entonces en ese punto mi pensamiento lo que hace es, puede pasar dos cosas, ¿verdad? Una, que yo me quedo ahí pegado y no sé qué hacer y entro en una crisis porque esto se salió de mi control. Y otra es que a nivel de pensamiento surge una respuesta, yo empiezo a buscar alternativas, empiezo a buscar cómo salgo de esta situación. Y cuando logro encontrar una estrategia o una salida, fluyo en esta posibilidad, ¿verdad? Entonces yo creo que es una manera sencilla de poderla comprender, aunque en la realidad no es tan sencillo, ¿verdad? Ahora, ¿esta inflexibilidad en temas de pareja podría llevar a una ruptura? Yo creo que sí y definitivamente muchas parejas cuando terminan, ¿verdad? Lo que dicen es que todas las cosas se tenían que hacer a su manera. De pronto se encuentran en una relación en donde las cosas están todas muy establecidas, en donde les cuesta, por ejemplo, no sé, si ya yo tengo, si mi pareja lo tiene todo establecido, ¿cómo hago yo para salirme de ahí? O ¿cómo hago yo para, si me salgo de esto que ya está establecido, me puedo llegar a sentir inclusive hasta culpable, ¿verdad? Entonces yo creo que la inflexibilidad puede llegar a deteriorar rápidamente una relación de pareja. ¿Por qué? Porque es una persona que está sometida a mucho estrés emocional y mucha angustia, en el sentido de que todas las cosas tienen que estar siendo planeadas y tienen que estar siendo muy organizadas, ¿verdad? Entonces yo creo que una persona emocionalmente, diciéndola así, sana, no logra sostener por mucho tiempo una relación con una persona muy inflexible. Sí, y es que además la vida nos presenta retos y cambios de última hora todo el tiempo, ¿verdad? Es imposible tener todo bajo control. Exacto, y esa es primera, digamos que una de las primeras premisas. Las personas inflexibles tienen un pensamiento que es irracional, ¿verdad? Es una creencia de que yo puedo tenerlo todo bajo control. Entonces son personas que se manejan muchísimo bajo rituales, horarios, estructuras. Entonces para cada actividad o para cada situación mi pareja saca un checklist o mi pareja ya tiene establecido a qué hora tenemos que salir, cómo vamos a salir, por dónde vamos a ir. Ahora que las personas usamos mucho el Waze para manejar, ¿verdad? Ojalá decirle a una persona no, no le haga caso a Waze, ¿verdad? O en el otro caso, ¿verdad? Llegar y que no logremos acomodarnos a Waze, ¿verdad? Porque Waze no sirve. Para algunas personas inflexibles Waze no sirve. Y para otras personas hay que hacerle siempre caso a Waze, ¿verdad? Entonces en este sentido lo contrario, ¿verdad? La flexibilidad es la rigidez. Y fíjate, Randal, que la rigidez es una de las características o de las conductas que está más presente en muchos trastornos emocionales. Hablemos de la rigidez, por ejemplo, en la depresión, en la ansiedad, ¿verdad? Y así en muchísimos, ¿verdad? Entonces cuando, y no necesariamente todas las personas, ¿verdad? Solamente un grupo de personas son rígidas. Todos tenemos algo rígido. De pronto, si a mí me están pidiendo que haga algo que yo no quiera, yo puedo llegar y decir, no, no quiero, esto no lo considero así. Pero tampoco me cierra la posibilidad eventualmente de decir, bueno, yo no lo había pensado así, pero lo puedo considerar. ¿Verdad? Entonces algo como ese quiebre, ¿verdad? Bueno, para hablar de personas inflexibles hay que hablar de personas flexibles. Y entonces para completar esta idea tenemos una gráfica que les vamos a colocar en pantalla con tres características importantes que Tatiana ha definido de una persona que es flexible. Es una persona que no se cierra al mundo o no se le cierra al mundo. No se le pasa buscando o no se pasa buscando culpables o quien se la pague. No enloquece cuando le va bien, ni catastrofiza, ni hace una catástrofe cuando le va mal. Yo le quiero preguntar si ser flexible es estar de acuerdo siempre en todo lo que la otra persona quiera o no necesariamente. No, porque ya estaríamos hablando de una persona que es extremadamente complaciente o sumisa. Pero entonces yo puedo llegar a puntos y en la relación de pareja yo creo que siempre es importante hay puntos en donde no vamos a estar de acuerdo y eso en cual pareja no sucede. Hay puntos en donde yo voy para el norte y la otra persona va para el sur. Y en este sentido ceder no significa que estoy perdiendo. Ceder significa que quizás la otra persona tiene una mejor perspectiva, tiene más recursos emocionales, más recursos tal vez cognitivos, de experiencia con respecto a esta situación y que por ponerlo en palabras así como más comunes y yo soy la que estoy metiendo cabeza en algo en donde la otra persona tiene esa posibilidad. Entonces no siempre ceder significa que yo soy como el débil. No, yo creo que la persona que no necesita tener la razón, que sabe que en este momento vos puedes tomar esta decisión mejor que yo, puede llegar y dar esa posibilidad de decir ok, tomamos el mando. O hay casos en donde yo, donde llegamos al punto de las negociaciones, ¿verdad? Entonces en las negociaciones sabemos que ambas partes van a ganar y ambas partes van a perder algo, tienen que someter algo. Al inflexible le cuesta muchísimo llegar a negociar. ¿Por qué? Porque tiende a que quiere ir siempre a la segura, a un 100%, al todo, por todo, ¿verdad? Y no perder absolutamente nada. Entonces si usted está con una persona que tiene estas características o yo empiezo a identificar algunas de mis características, ¿verdad? O algunas de mis conductas porque esto se maneja no solamente a nivel de lo que nosotros logramos ver en nuestra pareja. Se maneja, ¿verdad? Específicamente a nivel de conducta y a nivel de pensamiento, ¿verdad? Entonces la persona flexible es una persona flexible en conducta y en pensamiento y la inflexible va a ser inflexible en conducta y en pensamiento. En ambas cosas. Ahora, yo creo, no sé qué piensa usted, que mucho de esto tiene que ver con el concepto o lo que nos han enseñado o lo que hemos aprendido de ceder, que para mucha gente ceder significa perder, ¿verdad? Y yo siempre quiero, por alguna razón, tener la razón y que mi punto de vista o que mi posición sea la que prevalezca, sobre todo cuando hablamos de relaciones de pareja. No es tan fácil que la gente ceda de una forma sencilla a buenas y primeras, ¿verdad? Nos cuesta mucho a la gran mayoría de nosotros. Sí, yo creo que tiene que ver mucho con la inteligencia emocional que tengamos a nivel de pareja. El hecho de que mi pareja tome una decisión o de que de pronto las cosas no se hagan como yo quiero que se hagan, no significa que están mal hechas. Y lo estamos hablando hoy a nivel de familia, ¿verdad? De pareja. Sin embargo, esto también nos puede llamar la atención en entornos, por ejemplo, laborales, con aquellos amigos que de pronto tienen que ser los lugares, las horas, donde cuando establecemos, vernos un grupo de amigos, tiene que ser las horas, los lugares, que no haya mucho ruido, que entonces son un grupo de personas, son personas que tienden a necesitar como establecer esa necesidad de control del ambiente, ¿verdad? Y de control de las situaciones que llega a fatigar a las personas que están a su alrededor, ¿verdad? Entonces, en este punto nosotros cuando cedemos a una situación es porque tenemos esta capacidad de flexibilizar y de ver más allá y tenemos también la posibilidad de no pasa nada si yo cedo y le doy la razón a la otra persona. O sea, no pasa absolutamente nada. Si yo lo siento como una afrenta o yo lo siento de pronto como que me siento como menos porque no me está tomando en cuenta, ¿verdad? O me siento mal porque me irrespetó, ¿verdad? Entonces, aquí también tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Con estos tintes que pueden aparecer eventualmente en las relaciones de tipo agresivo, en donde la pareja termina de alguna manera castigando al esposo o a la esposa con silencios, con ignorar, con no le voy a hablar durante varios días porque se le ocurrió hacer algo que no estaba dentro de lo que yo haya establecido hacer. Y en este punto también es muy importante que hagamos referencia a la necesidad de trabajar en este tipo de parejas, la comunicación. ¿Por qué? Porque fíjate que muchas veces cuando llegan a consulta, llegan con dos historias completamente distintas. ¿De aquí en su versión? Es una misma situación, pero esta misma situación generó en él una cadena de pensamientos y pensamientos que tienen que ver con ego, ¿verdad? Con que es que no me tomo en cuenta, con que es que ella toma decisiones sola, es que... Y por el otro lado tengo pensamientos que de pronto dicen es que yo necesito hacer las cosas así, necesito tomar acción porque si no, no hacemos las cosas, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos y en la terapia trabajamos, en la escucha, ¿verdad? Entonces, fíjate que ahí nos damos cuenta y las personas entran como en, mira, sí, es que yo no sabía que vos lo estabas viendo así o yo no sabía que había pasado esto. Es que vos te enojaste y ya no me hablaste. ¿Verdad? Entonces, trabajar la comunicación es importantísimo con las parejas cuando tenemos esta dificultad, pero para poder trabajar la comunicación también tenemos que trabajar con la disposición a poder revisar estos temas y a que yo me dé cuenta de que en esto yo estoy fallando. En esto yo tengo un problema, a mí me cuesta, ¿verdad? Yo creo que ya tenemos ahí un buen trayecto ganado, perdón, cuando logramos decirle a la persona que a mí me cuesta esto. Claro. Bueno, vamos a colocarles otra pantallita con algunas consideraciones de por qué es importante la flexibilidad en las relaciones de pareja. Sirve para relacionarse mejor, genera menos resentimientos, hay más claridad en la comunicación, no usan el chantaje o la agresión como un medio para obtener algo, hay menor estrés y sensación de estar cargando al otro y mayor satisfacción en sus relaciones. ¿Qué concluirías de todo esto que estábamos hablando en esta gráfica? Yo creo que dentro de las cosas que podemos trabajar, ¿verdad? Está el hecho de darme el permiso de complacer a la otra persona, de que aunque yo sé que a mí me gusta hacer las cosas así, yo puedo llegar y complacer y hacerlas hoy diferente, yo puedo tomar el camino que mi esposa me está diciendo que tome, yo podría cocinar esto de una manera distinta y creo que también una de las cosas más importantes es el hecho de empezar a plantearnos, ¿verdad? Y a veces qué complicadas cuando en la pareja los dos son rígidos, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí es importante ver el hecho de que se propongan como pareja, bueno, en qué cosas son las que más nos molestan, cuáles cosas son las que más nos están costando sobrellevar y además cuando lo hablamos, cuando decimos, bueno, esto me está molestando, esto me está generando malestar, la forma en la que lo decimos va a ser muy importante, ¿verdad? Entonces si yo, yo puedo lograr captar la atención de una persona cuando yo hablo con serenidad y con tranquilidad. ¿Cuál es la forma incorrecta de hacerlo? Con gritos, con demandas, con chantajes, con amenazas, con culpa, es que como lo hiciste así, es que no debiste haberlo hecho de esta manera, entonces siempre esto va a generar un resentimiento en la otra persona, ¿verdad? Entonces lo que usted necesite comunicar, comuníquelo con serenidad, comuníquelo con ecuanimidad, no lo comunique cuando está enojado, tómese su tiempo, trate y en ese momento en el que usted está muy frustrado porque las cosas no salieron como usted quiere que salgan, haga una pausa, sálgase de la escena, pídale a su pareja, mira, dame un tiempo fuera, el tiempo fuera lo estamos usando de forma equivocada, muchas veces se usa con los niños y en realidad es con los adultos, somos los adultos los que muchas veces necesitamos los tiempos fuera, entonces desde ese tiempo fuera, mira, voy a pensar en lo que vos me dijiste, me siento molesto, me siento mal porque esto no salió como yo quería, dame tiempo, y entonces cuando usted ya se sienta en capacidad y ya organizó sus pensamientos y tuvo ese chance, la persona que es inflexible necesita ese chance para poder analizar variables nuevas, entonces cuando usted ya hizo ese análisis de variables y usted dice, mira, no lo había pensado, pero puedo considerarlo, a mí me encanta esa frase, no lo había pensado, pero lo puedo considerar, ¿por qué? Porque llega como, no le estoy diciendo a mi pareja, ni no, ni sí, ¿verdad? Estoy marcándome. Sino que lo voy a analizar. Exactamente. Ahora, yo pienso, no sé qué cree usted, que en esto también es importante, en el tema de ceder y de ser flexible, que no siempre sea flexible la misma persona, sino que haya como un poquito de justicia en esa parte, ¿verdad? O sea, yo cedo en algunas cosas, pero vos cedes en otras. Exacto, es un equilibrio. Equilibrio, es la palabra. Es un equilibrio, ¿verdad? En donde, lo que te decía hace un momento, Randal, o sea, si yo sé que mi esposo es muy bueno manejando, ¿para qué voy a meter yo cabeza en decirle por dónde, cómo, cuándo? O sea, yo lo dejo que maneje, yo voy tranquila y listo, pero entonces creo que es identificar los puntos fuertes de la otra persona y los puntos fuertes. Claro, es que al final de cuentas, en una relación de pareja somos un equipo y entonces puede ser, no sé, les pongo un ejemplo, puede ser que alguno de los dos sea mejor manejando las finanzas de la pareja. Exactamente. Y entonces, no significa que yo voy a darle todos mis recursos económicos a esa persona, pero sí los temas de relación de pareja en los que tiene que ver la plata, que los maneje alguno de los dos que tenga más habilidad para esa parte. No sé, otra es mucho más creativa a la hora de planear viajes, por ejemplo, o buscar lugares para vacaciones, que se encargue de eso, porque ese es su fuerte. De tareas escolares, por ejemplo. El que le gusta más las actividades sociales de los niños y al que no le gustan las actividades sociales de los niños, pero es muy bueno en la parte de las aventuras. Entonces, yo asumo aventuras y vos asumí la aventura de tener que llevar a los niños a la escuela, ¿verdad? Entonces, creo que ahí se trata de hacer equipo y de que la otra persona me complemente a mí en lo que yo tal vez no es mi fuerte o no es mi gusto o no es mi experiencia. Claro. Ahí es donde entra la complementariedad, ¿verdad? Yo pienso que además es mirar la relación de pareja justamente como esto, como un equipo y verlo con inteligencia porque la verdad es que no todos somos buenos para todo y uno tiene que aprender a reconocer sus carencias, pero también sus potencialidades y a ver lo mismo en el otro. O sea, esa persona, igual que yo, tiene debilidades, pero también tiene un montón de potencialidades. Aprovechémoslas. No nos centremos tanto en lo que tenemos como debilidad, sino que aprovechemos lo que tenemos fuerte los dos. Por supuesto. Y en el caso también de las parejas, cuando yo reconozco que quizás yo soy la persona que más cedo, ¿verdad? Ahí sería importante el plantearle y el devolverle la responsabilidad a esta persona. Una persona que necesita mucho controlar y que tiene a la par una persona que cedo. O sea, no es que le vamos a echar el 100% de la responsabilidad al que es inflexible. No, de alguna manera, si yo me estoy identificando con esto que estamos conversando y me estoy viendo en esta posición, necesito trabajar en función de cómo levanto mi voz y de qué manera, de qué herramientas y qué estrategias puedo utilizar con mi pareja para poder hacer valer mi punto de vista y para poder sentir que lo que yo pienso y que lo que yo quiero también tiene peso en esta relación. No esperemos a que la relación se desgaste y a que lleguemos a un punto en donde decimos ya no hay nada que hacer, ya no, ya yo me cansé, tengo mucho tiempo de estar aquí en esto. Entonces, aquí hay una responsabilidad y yo creo que no podemos dejarla completamente en la persona que es más inflexible. Esto ya es una estructura de pensamiento que hay que trabajar mucho y también la otra persona que está ahí y que de pronto ya llevan 20, 30 años en relación. Entonces me dicen no, es que ya, es que siempre hemos funcionado así. Bueno, precisamente acordémonos que la flexibilidad cognitiva es una función ejecutiva que hasta los últimos momentos de vida nosotros podemos trabajar y desarrollar, ¿verdad? Entonces, en cualquiera de las dos posiciones que usted esté, piense, ¿verdad? ¿Qué necesito? ¿Cuál es el cambio que yo quiero hacer? Y empiece a trabajar en función de esto. Muy bien, con ese mensaje nos quedamos. Tatiana Carrillo tiene el número de teléfono 8823-5474, la puede seguir en redes sociales como taticarrillo-psicoayuda. Exacto. Pura vida. Muchísimas gracias. Ay, con mucho gusto. Ha sido un placer tenerla aquí en la casa. Gracias. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.